¿Cómo usar nuestra cuenta TimeBank? Una vez nuestro correo ha sido verificado, podemos ingresar a nuestra cuenta. Tenemos que leer y aceptar los términos del servicio. Ahora podemos explorar nuestra página. En nuestro nombre, en nuestro usuario, podemos cambiar nuestra foto. Y en el menú al lado izquierdo encontramos TimeBankers Talentos. Estos son nuestros intereses y habilidades y allí podemos nosotros seleccionarlo. Entonces podemos tener interés en algo de arte, de negocios, de comunidad, de actividades en la comunidad, de educación, de ayuda en el hogar, una miscelánea, de recreación, de transporte o de salud. También encontramos el botón de ofertas. Es donde cada miembro ofrece sus habilidades, servicios o bienes. Por ejemplo, podemos ofrecer clases en español o regalar algunos libros.